Tutorial Express, nuevo tutorial express del taller, un increíble, super kooky y kawaii, Ekeko en fieltro, sí, sí, un Ekeko. Este personaje para traer la buena fortuna muy tradicional de los Andes, de la zona de los Andes peruanos y de muchos lugares también del mundo. Así que vamos a hacer a este lindo y hermoso personaje en una versión muy personal mía del taller, práctico, rápido, completamente elaborado en pañoles y fieltro. Así que si deseas realizarlo, solamente necesitas el pack de moldes que se envía de inmediato. Recuerda, solicítalo al taller Justi Sosta Manualidades, manualidades en pañoles y fieltro. Vamos a bordar la carita como estaban viendo con el hilo de bordar en doble hebra y ahora vamos a proceder a coser todo. Vamos a coser todo alrededor de esta cabecita y ir rellenando. Previamente le he pegado la naricita, que son dos piezas de pañoles en color piel. La he pegado a la silicona caliente, ¿ok? Y luego vamos a coser ahora sí la cabecita. Ya todo eso lo tienes en el patrón, allí está indicada dónde va la nariz, dónde están las líneas de la cijita, del ojito. Todo está como siempre en el molde. Vamos a rellenar muy, muy bien esta cabeza para que este lindo de Keiko nos quede súper guapo, súper lindo. Ahora que ya tenemos la cabeza rellena, le paso al encendetón por aquí, por cualquier exceso que haya quedado de relleno. Vamos a hacer el hundimiento del ojito de un lado a otro en forma de asterisco, lo tienes en el molde también. Vamos a hacer esa hundidita de un lado a otro y de un lado a otro. Y ahí ahora vamos a poner ojitos. Ahí les muestro que pueden utilizar ojito negro o ojito retinado. Da igual, chicas, no hay que utilizar lo que tengan en casa, así que ustedes usen lo que hayan. Ahora vamos a ponerle rubor, lo vamos a poner súper chapucito y vamos a traer las demás piecitas. El cuerpo, el desexplicado un poco, hay que rellenar y dejar un poco abierto. Vamos a hacerle el chullito, que son dos piezas en paño lenzi en un color naranja, bien claro. Y tiene pegado previamente una tirita de manta andina o una cintita andina. Ustedes le pueden colocar lo que tengan en casa. Vamos a poseer todo alrededor con nuestra puntadita Festo. Con la puntadita que siempre el Esfiltro Lover adoramos hacer. Vamos a seguir cociando y ya tendríamos listo la pieza de el chullo. El chullito de este lindo. ¡Qué cogera buena suerte! ¡Qué cogera buena fortuna! Listo. Ahí está. Le vamos a poner un poquito de relleno ahí en la puntita. Le colocamos la cabecita y ya nos queda muy, muy guapo. Las manitos son unos circulitos muy fáciles, como ves ahí, de paño lenzi. La medida está en el molde. El bracito es un rectángulo que ha sido cosido con la puntada Festo. El paño lenzi blanco y nos queda así alargado. Ahora se lo colocamos. Mira cómo lo colocamos. Lo pegamos muy bien. Esperamos a que se seque. Y ahora vamos a ponerle un poco de cabellito. Le ponemos un billetito de la suerte. Le pegamos la cabeza. Aquí tenemos la pieza que va a ser la manta que va a llevar como ponchito. Le vamos a dar un bordecito para que no se deshilache. Recordemos que la manta Dina se deshilacha con mucha facilidad. Así que le damos ahí un poquito de pegamento para que no se nos deshilache. Acomodamos. Ponemos chullito. Y miren qué bonito. Ya lo tenemos casi terminado. Ahí está quedando súper, súper perito. Ahora tenemos las piezas que van a formar los piecitos. Les hacemos unos deditos de un lado a otro, pasándole el hildito. Y luego lo vamos a pegar sobre una base. Y también le vamos a pegar unas tiritas en color negro. Le ponemos un poco de blush. Y ahí le pegamos las tiritas. De, en este caso estoy usando microporoso en color dorado. Le pegamos y se lo ponemos también encima de la plantillita. Tú puedes usar pañoles y por supuesto. Ahora le coloco los piecitos a la base del cuerpo. Pego muy, muy bien. Y ahí vemos que queda paradito con estabilidad. Los billetitos se los colocamos ahí. Los billetitos de la suerte. Ya sabes que al equipo hay que colocarle todo lo que tú deseas. Así que yo le hice un carrito para que nos traiga un carrito nuevo. Le puse un corazón para el amor. Las alforjitas las llené de... Una le puso lentejitas para la abundancia. A la otra le voy a poner unas tiritas, unos circulitos dorados para que simule el oro, la abundancia. Y tú le puedes colocar todo lo que desees. Y tú de lo que quieras que este lindo queco de la suerte atraiga a tu vida, atraiga a tu hogar. Bien, ahí le puse el corazón para que nunca nos falte el amor que es tan importante. Una monedita de la suerte china. Y ya prácticamente lo tenemos terminado. Miren qué lindo nos queda. También le puse un portanotas para que así sea un detalle utilitario para colocarlo en un escritorio. Ahí puedes poner una nota con este... Con este portanotas, con una cintita, todo siempre decorado. Hay que ponerle mucha, mucha decoración. Ya sabes que la decoración es sumamente importante. Y luego le voy a hacer con una pinturita negra dos gotitas que simularán los bigotitos. Y ya está terminado. Solicita el pad de moldes. Recuerda, yo si sosa manualidades. Manualidades en paño, lenzi o filetra. Ahí le estoy haciendo el cigarrito que es un rectángulo que simplemente le pongo un poquito de quiza óleo pastel. Lo enrosco y se lo pongo al costadito. Veo qué bonito que veo. Y ya lo tendríamos terminado. Como les decía, finalmente, solicita tu molde, yo si sosa, manualidades. Manualidades en paño, lenzi o filetra.